ojojojojojojojo we will have a final a british final bueno la final de la champion league de la webpa champion league este año es británica e inglesa y antes de empezar suscríbanse muchachos de verdad de verdad disculpen que se me un poco borroso y cosas así ya un poco de noche no tuve tiempo para hacer este vídeo antes de hecho hace un poco de calor por eso ya ando empillamado y cosas así ya voy a buscar como rolearme estoy en la cocina y pues que les puedo decir esta champion es la champions de la remontada tenía mi duda referente a esto porque todos los partidos que he visto de champions si no quedabas empatado ganaba cualquiera pero si perdiste un partido siguiente lo perdías si no podemos ver este el caso del psg con el manchester united el ajax todo lo había perdido bueno y algo que pasó que me llamó mucho la atención es que el ajax en su estadio perdía en su estadio perdía y en estadios ajeno ganaban y es irónico porque realmente son eliminados en su casa sea es duro para ellos lástima por el temporadón que estaban haciendo los del ajax impresionante la verdad las cosas y no por eso se le quita mérito podemos ver que eric tenhack la verdad las cosas ha mejorado demasiado aún recuerdo cuando eric tenhack estaba dirigiendo el bayern munich 2 donde ahí jugaba lukas larsma y donde jugaba un jong el por el surcoreano donde juega hoffman bueno aparte de eso verdad pero vemos cómo ha avanzado grandemente este entrenador en este área que se ha revolucionado totalmente bueno del fin del ajax vamos a hablar un poquito lo que pasó en este partido lo primero que fue un partido de ida y vuelta en el primer tiempo dominio total absoluto del 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 ajax subió en sus cuantas llegadas de parte del 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 tottenham una llegada muy clara de parte de ericsson pero pues no pudo más se fueron así durante mucho tiempo el segundo aparte pues fue súper brutal también pero vamos a hablar un poquito referente a que después meses no pudo jugar a última hora el brasileño neves no pudo jugar porque se lesionó última hora en el momento del entrenamiento y tuvo que jugar pues está dicho un poco más atrasado en la posición de neves y en esta situación pues tuvo que entregar casper dolbert a jugar en la posición de de tadich o sea jugó como 9 y tadich jugó más a extremo izquierdo para poder hacer esa revolución esa revolución y pues pues más o menos pues funcionó y no funcionó a la vez un primer tiempo el ajax un del league que que la verdad las cosas increíbles un capitán jamás no poderes un capitán es un hombre de 19 años un joven de 19 años con característica liderazgo bien alta creo que es un jugador no creo que ya sé que este año ya en el ajax pues lo que viene el mercado fichaje de verano equipos muy grandes lo quieren juventus barcelona bayern munich entre otros verdad que espero que sea bayern munich me encantaría tenerlo ahí en ese equipo tan grande y ahorita con las defensas que vinieron lucas lucas hernández y vengamin pavar más los otros que ya tenemos sería increíble pero bueno también eso aparte estamos sacando mérito de y lo que hace es increíbles entre ese jugador tiene unas capacidades unas cualidades de liderazgo una gran nivel de defensa y una capacidad de cabeceo impresionante ya lo habíamos visto meter goles y fue increíble pues es totalmente brutal a pesar de que el ajax iba ganando 2-0 en el segundo ya cuando llegó el segundo gol verdad por parte de sí fue una contra directamente que hubo cuando el todo tenga que trataba de llegar a la cancha perdieron el balón salieron rápido y con un contegolpeo brutal donde debataron totalmente y ahí fue donde cae el segundo gol esto tengan de todos modos a pesar de que iba perdiendo 2-0 ya se iba creciendo y la poca afición que llegó pues está efervescente así como a la ayer de liverpool y fue increíble así nos fuimos al segundo tiempo realmente donde el el tottenham y el ajax se fueron 2-0 y parece que en ese momento pochettino le dio un balde agua fría y les digo vamos a ganar nuestra primera champions perdón nuestra primera final de champions en toda la historia hay que hacerlo hagamos leyenda hagamos historia que ganarle este ajax que está crecido con hambre y todo quien sabe qué cosa verdad y pues la verdad las cosas que es donde un vino y revolucionó el banquillo este señor pochettino sacó a guanyama y metió llorente y con llorente y lucas moures comenzaron a hacer las cosas hacerte mucho daño mayor presión en el ataque un de lea lee que se hizo amo y señor de la pelota así como frankie de jon entonces era un juego con mayor posición un juego con mayor dominio un juego si se pueden fijar donde el tottenham jugó con una postura de 4-1 4-1 en donde te estabas acelerando los procesos de ataques en modo en forma en formación de rombo para que así el ajax pues no pudiera avanzar lo mejor que pudiera recordemos que el ajax tiene necesidad de tener el balón para hacerte daño pero bueno ahí es donde vivimos que unas jugabilidades de pizarrón de estrategia pudimos ver que pochettino y elitenhack hicieron unos grandes papelones en referente al éxito que tuvieron ambos en su plantilla a pesar de que el tottenham no tenía harry kane en este encuentro pero tenía un minso que te permitía estar deportando y haciendo daño de hecho le sacaron un balón a un minso y fue increíble verdad este la defensa del ajax se puso nerviosa al tener todos estos ataques constantes y fue bastante interesante ver cómo cómo se movía todo esto de hecho el ajax tuvo la oportunidad de volver a marcar un gol ya después de que le habían marcado dos goles el tottenham al ajax vemos como onana y shone se confunden entre ellos y lucas moura agarra el balón hace un recorte deja el portero y todavía mete el gol fue increíble la manera como lo hizo se lució yo creo que el psg en este momento está diciendo cómo dejamos ir este maje lo botamos y todo y este maje fue el que metió la final al tottenham se echó el tottenham al hombro en términos de goles porque el tottenham en sí hizo un gran trabajo para eliminar este ajax que venía a matar gigantes básicamente el tottenham mató al gigante que habían matado a los gigantes fue como el david contra goliath la verdad las cosas la defensa del ajax se puso bastante nerviosa en el momento que vieron que el tottenham se venía creciendo y creciendo fue bastante fuerte eso la verdad es que fue 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 brutal fue impresionante yo aún no me la creo pero este es la champions de la remontada es la champions de las noches mágicas es la champions de que wow todo fue totalmente diferente una una champions donde vamos a tener un encuentro británico totalmente y ligue inglesa vemos que la premier league como lo había dicho en un partido pasado estaba bastante interesante recordemos que el liverpool y el city están peleando realmente no importa si el liverpool no gana la liga de hecho me gustaría que la gane ustedes saben pues de que me gusta club lo vengo siguiendo desde que está en el main 05 pero apartando todo eso la premier league desde que vimos que en octavos de finales tenía cuatro equipos de premier jugando fue fue algo que te dice que wow o sea tu nivel aumentó tu nivel de exigencia creció recordemos que la premier league tiene bastante ventaja en el aspecto de que es muy adinerada todos los equipos generalmente son muy adinerados por los marketing televisivos que ellos poseen y pues las aficiones son muy fuertes la premier league es increíble como como subió miren que cuatro equipos están luchando por los dos últimos puestos pues ahora ya se volvió un poco más más calmo eso porque el chelsea lo aseguró y ahora que sigue el tottenham porque tanto el arsenal como manchester y un aire está complicado que ellos lo logren ya porque el arsenal pues te perdió puntos en el último partido que tuvieron y pues ahora depende nada más de los últimos dos partidos del último partido creo que son dos lo que le hacen falta al liverpool y el manchester city para ver quién se corona pero ahí te lo dice todo fue increíble la verdad no olviden suscribirse la verdad las cosas fue fue impresionante no ha hablado un poco más efusivo porque mi hija pues ya está dormida y pues cuando hablo muy alto tiendo hablar muy alto entonces no quiero eso pues muchachos increíble ajax bien hecho este bien y vive y tottenham brutal vamos a ver qué pasa luego estaremos analizando el resto un abrazo muchachos dios los bendiga suscríbense den like activen la campanita compártan o dejen su comentario a ver qué les pareció este partido y qué piensan de que el haya que haya perdido nos vemos